Soy Dimadón, el dueño del domotín, del Dimadón de Deanstein. Y así dice, cabrón. Don Dimadón, el dueño del domotín. Eso es que entra pa'l de besos y el teléfono hace rinzo. Si está bien pa' la cama que quiero Daniel Esprin. Si la espalda es comienza, zona mucho, le pongo un cojín. Don Dimadón, el dueño del domotín. Don Dimadón, el dueño del domotín. Este, 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 este. Don Dimadón, el dueño del domotín. 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 ¿Dónde están las mujeres solteras? Este, 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 este. Daniel Esprin. Cuando me muera, levante. Una cruz, de marihuana. Se reporta el capitán. Este, 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 este. Este, este, este. Daniel Esprin. Yo quiero ser contigo este lele. Ay, levante pa' todos los moteles. Si no yo que tú tienes un pelele. Yo te voy a dar duro pa' que lo cancele. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!